Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estoy en la Colónica de Saltepec, exactamente en la calle San Salvador, donde este día la municipalidad está llevando a cabo una fiesta de emprendedurismo y a la vez hará la celebración al Día de la Madre. También están realizando una jornada médica acá para todas las personas del sector, así que les voy a compartir algunas imágenes en este video. Espero que sea de su agrado. Empezando con el festival, acá tenemos a la Nía Merlin, acá tiene ella su producto. ¿Qué tiene ahora? Atol de elote, pastelito, yuca frita, yuca zancochada. Miren, ella aquí en la Colonia es una de las vendedoras más conocidas, su producto es muy rico, de hecho acabo de almorzar con una yuca frita, que estaba rica. Así que acá estamos en la Colonia, y vamos a estar toda la tarde, y miren, todavía son, pueden venirse a echarse el atolito, de los pastelitos, la yuca, miren, cantidades industriales de yuca frita y pasteles. Acá tenemos ya también venta de lociones, buenas tardes, de lociones, acá, miren, hay implementos, hay utensilios de cocina, bueno, aquí había almuerzo, ya se acabó el almuerzo. Ya se terminó, gracias a Dios, pero hay agua. Ahorita se han quedado, y aquí para toda la gente que estamos aquí, tenemos sed, aquí sabemos que vamos a venir a comprar el agüita. Sí, seguimos acá viendo, miren los postres, miren los postres, acá tenemos cheesecake, pastel tres leches, pastel de banano y el cafecito gratis, miren. Acá está, ¿eh? Delicio, que hoy que ha llovido acá, pueden venirse a echar el cafecito con sus respectivos postres, miren. Acá está, gracias. Y acá tenemos, bueno, ya tenemos el pan con ajo, venta de pan con ajo, licuados. ¿De qué licuados, qué sabores tienen los licuados? Tenemos de fresa, de galleta Oreo, de banano, de avena con banano, y de café listo. Y de café listo, también pan con ajo, ¿verdad? Aquel pan con ajo, acá está, está. Vaya, ya vamos a venir acá. Y acá tenemos, miren, la variedad también, papas fritas, miren, café con pan, miren, acá está. Ya estamos listos. Buen provecho, miren, así que pueden venir. Todo está aquí fríamente calculado con la higiene. Nos han pedido aquí, cada quien están equipados con su gorrito, sus guantes, así que no hay excusa, miren. Tenemos las hamburguesas acá. A dos dólares, son muy buenas también, con cebollita preparada, frita, su lechuga, su tomatillo. Lástima que ahorita ya terminó de preparar uno, porque ha estado en movimiento. Y acá seguimos nosotros, ven, con nuestros tradicionales ya frescos, acá tenemos. Y ahora estamos improvisando con, o probando con los nuevos, con los croissants, de jamón y de pollo, miren, variedad de frescos, miren. Y acá tenemos también ya listos también con atol de late también, miren. Atol chucu y elotes locos, miren, aquí porque aquí están tapando, esperando acá. Acá tenemos también, y acá tenemos, miren, también yuquitas, enchiladas y empanadas, ya listos, miren. Cebollita curtida, pues si usted quiere, venirse a echar con el cafésazo, a comer aquí los platos típicos, tenemos delicioso y conectarlo. Panes, panes con pollo, miren, hasta budín también especial, igual con el cafésazo. Aquí están. Buenas tardes, acá tenemos. Perdón. Mangos y pepinos locos. Mangos y pepinos locos, miren. Acá está, miren, está de moda acá con, con zonachito, chilito y todo, me imagino, ¿verdad? Ah, mango, tajín, vean. También, miren, hoy en la tarde, hoy es momento también de echarse el break. Así que acá seguimos. Tenemos acá venta de yuquitas, miren. Plátano, miren, con chiquito. Esto no falta en la salida de las escuelas. Acá también tenemos los nachos. Este producto es sensación ahorita, el chidi nacho y el sebi nacho, miren. 3 dólares, 2.50. Acá usted coge el producto y acá ellos se lo preparan y delicioso, miren. Acá seguimos. Buenas, acá tenemos, bueno, aquí van a empezar. ¿Y qué van a ver? Atol de semilla de marañón, de maní, chilate, atol de piña, brujón de plátano en miel, camote en miel, régalos de yuca, de masa. Oigan la variedad. Qué barbaridad. Así que pueden venir. Estamos ubicados en la colon, en la calle San Salvador, en la colonia de Quetzaltepec. Tenemos acá también, bueno, sodas, venta de sodas y agua, y combo hot dog también. Estamos viendo las, las semillitas, vean, chocolate, dulces típicos, semillas de maní, mil alborotos, mil variedades, dulce de coco, de nancy, mil, y el chocolate. Artesanal, tenemos la miel, la mielita también. Mieles artesanales, traídas de chalate. Mieles artesanales, traídas de chalate, vean, aquí pueden venir, y también hay variedad. Galletas típicas, artesanales. Galletas típicas, artesanales. Y dulces mexicanos. Y dulces mexicanos. Miren, misitos pueden venir. Y también las frutas. Panes con pollo y fruta. Panes con pollo y fruta. Así que ahorita que está la hora del calor, todavía pueden venir a disfrutar y a la vez, pues, venir a apoyar a cada uno de nosotros, los emprendedores. Seguimos acá. Aquí salimos. Bueno, venimos. Aquí creo que seguimos con... Aquí creo que habrá minutos. Minutas, pero todavía... Ah, no. Waffles, dice por acá, pero están acá, Wissoda. Están los alfajores. Producto Tupperware. Vean. Acá está. Y acá tenemos dobra la luna dorada. Tenemos venta de crochet, gorritos, todo. Miren, semillas mixtas. Libros. Buenas tardes. Acá estamos ya listos. Vean, pueden venir. Acá estamos en la calle San Salvador. Bien. Bien. Apoyar a los emprendedores. Acá está también. Hay bisutería. Un esfogrante, miren. Anillos, cadenitas, bolitas. Y acá también. Venta de ropa. Vean. Y acá tenemos el mercado municipal. Acá están haciendo una paella. Acá están preparándola. Creo que al final de la tarde puede venir la gente a traer su plato. entrega completamente gratis. Y acá se va a llevar a cabo la celebración del Día de la Madre. Va a estar una orquesta. Acá. Y ya está aquí. Ya todo listo. Para que la gente pueda venir y disfrutar un poco de esta celebración. También en este festival de emprendedurismo se encuentra FUDEN quienes están haciendo su aporte con entrega de lentes de lectura completamente gratis a personas mayores de 40 años en adelante. Aquí solo hace usted la fila y automáticamente usted se hace acreedor de un par de anteojos. Seguimos acá también. Nos encontramos con hay médicos general odontólogos nutricionistas que están haciendo sus evaluaciones respectivas para algunos los atienden acá pero según me explican odontología y psicología solo se toman los datos y luego se remiten al consultorio para hacer tratados ya en sus clínicas y acá al final las personas que se encuentran enfermas o necesitan medicamentos acá se les hace entrega. Así que es muy importante esta labor que se está realizando y que se ven beneficiados muchas personas del sector que quede claro que yo acá no estoy haciendo propaganda política ni nada simplemente estoy compartiendo lo que acá se está realizando apoyando a todo el emprendedorismo en general del sector y que toda también la ciudadanía de la colonia se vea favorecida y beneficiada con algunos otros proyectos que la municipalidad desarrolla bueno estamos pasando una tarde alegre acá miren esta marimba nos han traído miren aquí está la gente comprando a los emprendedores aquí pasando consultas pero están siendo amenizados por la buena música por la buena música de nuestros amigos de la marimba de la banda municipal de Santa Tecla acá tenemos sello de oro también que está regalando su squeeze así que acá seguimos compartiendo un poco más de lo que se está viviendo en esta fiesta o festival de emprendedores y a la vez celebración del día de la madre bueno acá estamos ya con la celebración del día de la madre les voy a dar un corto videíto imagen perdón está al final la sonora dinamita ahorita que no hay música estoy grabando este pedacito de lindas y hermosas mujeres ay miren casual de casual de casualidad que aquí viene allá al fondo el alcalde de Santa Tecla acá estamos pero bueno a lo que nos compete acá estamos disfrutando de la celebración yo le voy a pedir el favor de los vistas también por favor nos pongamos todos por favor pongamos todos porque esto se merece una euforia pero total grande bocas en el pie de acá le gusta algo el cafecito gracias a una marca de café y acá como pueden ver estamos acá siempre seguimos con el festival bien todo está todo está fríamente calculado y se está dando pie para poder hacer esta celebración y que toda nuestra gente pase así de feliz disfrutar es bonito de lo que sí y Santa Tecla siendo una de las mejores ciudades de este país la colonia que es Santa Tecla conocida por todo el mundo que creo yo que tenemos que hacerlo por lo grande y que se vea bonito en los videos y no vamos a hacer maestro vamos a hacer una una prueba miren ahí hay minutos ahí hay minutos con una base con una la base para que la gente aplauda quiero ver vamos a hacer una prueba vamos a hacer una prueba esto es una prueba piloto una prueba piloto ¿qué es lo sucede? ¿cómo es eso? ¿cómo es eso? ¿aproja eso? arriba 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 más fuerte palmas 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 ahí estamos bien ahí estamos super bien listo yo creo que nos podemos ir ya con la oficial pero primero me dicen faltan los medios de comunicación falta el man de la cámara ¿dónde está? falta el man de la foto ah ya está todo ya está listo ya está listo ya está listo podemos dejar ir la situación ¿dónde está listo? la gente está llegando miren señoras y señores estamos listos para presentar señor con ustedes nuestro señor de pie que es el grupo un aplauso bien fuerte un aplauso bien fuerte 20 flores bienvenido hasta aquí miren bichos nos acaban de regalar la cena es arroz paella pa ti pa mi pa todos pero creo que se comieron todos los los mariscos pero acá estamos ¿ve? hay corazones de mi esposa así que buen provecho bueno acá estamos ya terminando el el video y gracias a Dios la jornada del festival de emprendedores ha sido un total éxito ya la mayoría de de emprendedores hemos terminado nuestros productos gracias a Dios ahorita todavía quedan unos cuantos pero ya están terminando y pueden verla la fluencia de personas apoyando el emprendedurismo acá ya la municipalidad también está premiando o a partido pastel como les comentaba temprano verdad que era la celebración del día de la madre jornada médica y a la vez pues todo esto amenizado y coordinado con con la ayuda de de los emprendedores así que quiero comentar algo que que es bien importante que esta logística yo primera vez que participo en un evento de la municipalidad y creo que está muy bien organizado ellos han puesto los canopis todo el personal también a veces a uno le cuesta o le toca andar con su canopis sus mesas todo ese equipo verdad y ellos han proporcionado todo eso yo solo traje mi producto y una mesa donde donde poner mis cosas verdad la gente de la limpieza muy ordenado siempre andaba aquí alguien barriendo la calle las personas que pusieron también sus técnicos electricistas también la verdad de que muy organizado esto muy bonito hay que reconocer cuando las cosas se hacen muy bien verdad y gracias a Dios pues como les repito todos los emprendedores hemos sido bendecidos con esta actividad ojalá que que bueno de hecho se hacen se hacen esas actividades en otros cantones o lugares de acá de Santa Tecla y ahorita bueno están rifando regalos para las mamás y al final acá pues cada quien va los que alcancen van a llevar su cartoncito de huevo aquí hay gente todavía vendiendo sus productos pero ya creo que ha sido misión cumplida para todos allá al final al final están haciendo la la rifa acá está están haciendo la rifa vean acá está todo todavía está está muy lleno está muy concurrido esto que les voy dejando las las últimas imágenes y pues ya por último decirles que no se olviden de suscribirse a mi canal Gioia La Vlog es cierto que ahorita me me he calmado un poco en hacer contenido pero la verdad que es que lo estamos haciendo lo hacemos con mucho gusto y yo sé que mis suscriptores poco a poco vamos aumentando espero que les guste verdad como les comento sigo aprendiendo en esto cosas nuevas y poco a poco pues presentarles mejor edición mejores imágenes y todo eso así que Diosito me los bendiga como les repito no olviden suscribirse a mi canal Gioia La Vlog y seguimos con todo así que tengan una bendecida noche y éxitos a todos y y y y y y y y y Gracias.